Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, bebasitos de Kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy estamos aquí para presentarles la sección que se llama Cocinando con Double Trouble. En el episodio del día de hoy vamos a preparar una fusión como coreana-latinoamericana, que creemos que les va a gustar mucho. Vamos a hacer unas empanadas de pollo con Kimchi y queso. Les vamos a pasar ahorita los ingredientes para que puedan ver. Las cantidades no son exactas, ustedes simplemente pueden hacer, digamos, las que ustedes quieran. Sí, calculan, depende de cuántas quieran y para cuántas personas. Vamos a necesitar unos 200 gramos de pollo, 100 gramos aproximadamente de Kimchi, hojitas para hacer mando, unos 100 o 200 gramos de queso. Vamos a empezar. Diana ahorita va a desmenuzar el pollo. La verdad es que, digo, pensamos lo de las empanadas porque sabemos que son muy populares. En México no somos tanto de empanadas, obvio, somos de quesadillas. Pero en lugares como Chile, Argentina, Uruguay y como por esos lares, a la gente les gustan mucho las empanadas. Entonces dijimos, ¿por qué no unas empanadas que lleven Kimchi, no? Qué cosa más coreana que el Kimchi. Que aparte a nosotros nos gustan mucho las empanadas argentinas. Ah, son deliciosas. Entonces dijimos, vamos, pues vamos a armar esta fusión para que los pedacitos de Kimchi también puedan cocinar en su casa. A lo mejor hay un poquito de confusión cuando busquen estas cositas, pero pues en Latinoamérica estoy segura porque nosotros en México comprábamos unas parecidas. En Walmart. Ajá, en Walmart. Las venden para hacer justo las empanadas argentinas o tal vez en el mercado, en los mercados asiáticos, vendan estos para hacer como mandú o dumplings. Es fácil de encontrar porque es como muy sustituible, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son como similares a eso con las que lo pueden hacer. Es una masa como muy clarita. Como dijiste, las básicamente de harina y agua, ¿no? Sí, harina y agua. El cartel ya lo pusimos a precalentar, pues para que el aceite obviamente se vaya calentando y a la hora que pongamos las empanadas, pues agarren como un color cafecito de raíz de empanada. Vamos a empezar a hacerlas. Tienen que tener las manos bien lilas. Primero van a agarrar un poquito de agua y solo se la ponen en la orilla para que la podamos sellar al final. Agarran un poquito de pollo. Tampoco la super llenen porque no van a cerrar y se va a desparramar todo. Va a ser horrible. Y luego un poquito de kimchi, mi amor. Un poquito, es como como solo el toque porque el sabor del kimchi es muy fuerte, entonces no quieren llenar su empanada de kimchi. Y luego vamos a poner un poquito de quesito. Y luego así las juntamos. Ahorita nosotros no tenemos tenedor, pero lo que pueden hacer es agarrar el tenedor y hacerle así. Ustedes ingéniensela. Si no tienen algún ingrediente, cámbienlo. Si no tienen pollo, pues usen a lo mejor jamón o carne de cerdo o lo que tengan en su refri. Pero echenle así una mezcla de queso y de kimchi. Kimchi sabe súper rico con la carne de cerdo también. Esta es una forma. La otra forma es igual. Le van a poner agüita a toda la orillita. Y estas son más como tamaño bocado. Entonces lleva un poquito menos de todos los ingredientes. Y luego la van a cerrar a la mitad. Yo lo que hago es, les hago así como un doblez. Este doblez es como un doblez de calzone o de empanada. Entonces queda así. Bueno, pues vamos ya entonces a intentar. Entonces empezamos con la primera. El aceite obviamente ya está precalentado. Y la vamos colocando finamente en el sartén. Y la beber. Pedazos de kimchi ya terminamos de freírlas. Este es el producto final de la cocina del día de hoy. Vamos a probarla. Bueno, este es el producto final. Esperamos que les haya gustado. Como ven fue muy fácil y no tomó mucho tiempo. Y se ven bonitas. No solo se ven bonitas. Y si tienen chimichurri. O en México cualquier tipo de salsa. Sí, con una salsa verde, roja. Salud. No sé por qué el kimchi caliente sabe tan rico. Y con queso y pollo. La mejor combinación ever. De por sí el queso y el pollo son mágicos solos. ¿No? Pero el toque de kimchi está bien. Sí me gustaría que picara más, pero kimchi sí le da un buen sabor. Esperamos que hayan aprendido a hacer las empanadas. Avísenos si las hacen. Tómenles unas fotos y pónganlo en... Hashtag Cocinando con Double Trouble. Hoy queremos que vayan haciendo sus recetas. Y pónganlo ya saben donde quieran. En Facebook, en Instagram o en Twitter. Para que nos enseñen qué tal les quedó a ustedes. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hacen. Y de compartir el video con todos los amigos que les guste cocinar. O la comida en general. Denle like si les gustó el video. Y si quieren ver más videos como estos donde estamos cocinando. También recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. También estamos en Twitter. Y en Instagram. Hasta la próxima. ¡Chau!